¡Hola mundo! Yo soy Vero y mi maleta busca viaje. ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo y bienvenidos a una serie de vídeos sobre Roma, la ciudad eterna. Como bien dice el dicho, para conocer Roma no basta una vita, así que es imposible contaros todo lo que ofrece Roma ni en un vídeo ni en cien. Así que bueno, pues voy a contaros todo lo que pueda dividido en tres vídeos, empezando por este en el que os voy a hablar de las plazas y fuentes más conocidas de Roma. Aunque por supuesto hay muchísimas más. Plaza Nabona y Fuente de los Cuatro Ríos. Esta es una de las plazas más conocidas y una de las que sin duda no puedes dejar de ver. La plaza se ubica en el lugar en el que antiguamente había un circo romano y de ahí su forma ovalada. En esta plaza hay tres fuentes, en un extremo la Fuente de Neptuno, en el otro extremo la Fuente del Muro y en el centro la Fuente de los Cuatro Ríos, de Bernini. Que representan los cuatro grandes ríos que se conocían en el momento de su construcción. El Nilo, el Ganges, el Danubio y el Río de la Plata. Fontana di Trevi, la fuente más famosa de Roma, se encuentra en la Plaza di Trevi y aunque inicialmente el proyecto era de Bernini, al final la construyó Nicolás Salvi, aunque murió antes de verla terminada. La fuente se sitúa en el cruce de tres calles, Trevie y de ahí su nombre. En la Fontana di Trevi siempre hay gente, a excepción de los meses más duros de la pandemia. La foto que os voy a poner por aquí es de finales de 2019 y bueno, pues juzgar vosotros mismos si había gente o no. Lo que sí que es cierto es que si estás en Roma tienes que verla y, por supuesto, lanzar una moneda de espaldas a la Fuente si quieres volver a Roma, dos, si quieres encontrar el amor y tres, si quieres casarte. Todo el dinero que se recoge de todas las personas que lanzan monedas a la Fuente va destinado a obras benéficas. Por cierto, no intentad meteros a la Fuente como hacía Silvia en la Dolcerita, porque no os van a dejar. Plaza de España y Fuente de la Barcaza. La Plaza de España es una de las más concurridas de Roma y toma su nombre del Palacio de España, una de las sedes de la Embajada Española que se encuentra en este lugar. En esta plaza está la famosísima escalinata que sube hasta la iglesia de Trinidad de Imonti y en la que años atrás siempre había gente sentada, aunque ahora está prohibido sentarse. En la Plaza de España está la Fuente de la Barcaza, la Fontana de la Barcacha, esculpida por Bernini y su hijo y que debe su nombre al parecido que tiene con un barco naufragado. Plaza de la Rotonda y Fuente del Delfín. La Plaza de la Rotonda es la plaza donde se ubica el Panteón de Agripa, del que os hablaré en próximos vídeos. Su nombre proviene precisamente del Panteón, que después de transformarse en iglesia cristiana, fue llamada informalmente Santa María Rotonda. En la plaza se encuentra la Fuente del Delfín y, desde el centro de la misma, el Obelisco de Ramsés II. Plaza del Capitolio. Esta plaza está situada en la cima de la Colina Capitolina y fue diseñada por Miguel Ángel. En la plaza encontramos el Palacio Senatorio, que es el actual Ayuntamiento de Roma, y los Museos Capitolinos. En el centro de la plaza, una copia de la estatua ecuestre de Marco Aurelio. La original se conserva en los museos. Por supuesto, en esta plaza también hay una fuente adosada a la fachada del Palacio Senatorio. El acceso a la plaza se realiza mediante una gran escalinata conocida como Cordonata Capitolina. Plaza de San Pedro. Y si hay una plaza famosa en Roma, es esta. Aunque no está en Roma, ni en Italia. Está en la ciudad del Vaticano, que es otro país. Es un lugar de gran importancia para los cristianos de todo el mundo. Y de hecho, su forma emula a los brazos abiertos con los que la iglesia recibe a sus fieles. Podría haceros un vídeo entero hablando solamente de esta plaza. Pero me voy a limitar a contaros que la diseño Bernini, que tiene 284 columnas divididas en cuatro filas. Y que hay un lugar en la plaza en el que si te sitúas, solo veis una fila de columnas. También tiene su fuente, bueno de hecho son dos, y en medio un obelisco egipcio. Y alrededor de las fuentes, unos bajorrelieves que representan los vientos. La mejor forma de llegar a la plaza, o al menos la más impresionante, es a través de la vía de la conciliación. Plaza del Pópolo. Esta plaza era la puerta de acceso a Roma para los que la visitaban desde el norte. Y así lo hicimos nosotros, fue nuestra primera visita en Roma. Pópolo significa pueblo, y parece ser que este es el origen del nombre de esta plaza. Porque era una plaza para el pueblo. Aunque no está del todo claro que este sea el origen del nombre. En esta plaza se sitúa la Basílica de Santa María del Pópolo, de la que ya os hablaré más adelante en otro vídeo. Y enfrente otras dos iglesias, las iglesias gemelas. Santa María y Montesano, y Santa María dei Miracoli. Que forman el denominado Tridente, que son las tres calles que hay entre ellas. Y que cualquiera de las tres conduce al centro de Roma. La vía del Baguino nos lleva dirección Quirinale. La vía del Corso, dirección Capidorio y Foros. Y la vía Dirripeta, dirección Plaza Nabona y Vaticano. En el centro de la plaza hay un obelisco egipcio. Y una fuente en cada extremo. Las cuatro fuentes. Esta plaza se sitúa en la intersección de la vía del Quirinale con la vía del Ecuatro Fontane. Da igual el idioma que yo intente hablar, que siempre voy a pronunciarlo mal. O sea que no tenérmelo en cuenta. Son cuatro fuentes. Una en cada esquina de la plaza. Y dos de ellas son alegorías de los ríos, del Tíber y del Arno. Y las otras dos representan a las diosas Diana y Juno. Plaza Barberini y Fuente del Tritón. Esta plaza debe su nombre a su cercanía con el Palacio Barberini. Y en el centro de la plaza encontramos la Fuente del Tritón realizada por Bernini. En una de las esquinas de la plaza, un poquito más escondida, hay otra fuente de Bernini. Un poquito más modesta. Que es la Fuente de las Abejas. Que por cierto, las abejas eran el emblema de la familia Barberini. Fuente de Moisés. En realidad su nombre es Fuente del Agua Feliz. Pero se reconoce como Fuente de Moisés por la escultura de Moisés que alberga. Está situada muy cerquita de la Iglesia de Santa María de la Vitoria. Y es una fuente un poco polémica. Por el no parecido en absoluto al Moisés de Miguel Ángel. A ver, es totalmente diferente. No intentéis buscar el Moisés de Miguel Ángel en esta fuente porque no tiene nada que ver. De hecho los romanos bautizaron esta escultura como el Moisés Ridículo. Si crees que me he dejado alguna plaza o fuente que tú consideres que debería estar nombrado aquí. Házmelo saber en comentarios. Aunque por supuesto que me he dejado muchísimas porque hay un montón. Estate atento al canal si planeas viajar a Italia. Porque voy a seguir publicando vídeos que te puedan resultar útiles. Y si te ha gustado este vídeo, pues ya sabes. Dame un like. Suscríbete al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Muchas gracias por verme. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!